qué tal les damos la bienvenida a nuevo vídeo de un canal traemos el avance del siguiente episodio que será la gala de eliminación aunque pues parece que todo ya está dicho bárbara está en una situación complicada parece que cada vez se hunde más y todo indica que no tendrá vuelta de hoja sin embargo pues esto traerá seguramente más repercusiones ya veremos qué pasa con este poncho que quiere sacar de la casa a jorge será algo personal como dicen en las en las redes bueno es una especulación pero esa esa situación se comenta también pues hubo ahí una confrontación dura entre bárbara y apio aunque fue en general con la casa y en la en la en la fiesta pero pues bueno así que vamos a platicar que ocurrió en esta gala de la fiesta donde las cosas van subiendo de nivel ya empezamos a ver los primeros roces importantes en el team infierno todavía no dan pie a que se divida el equipo parece que falta un poco para ello pero pues como lo lo dijeron tanto dalis como diego estamos ya en la recta final seguramente van a empezar a tomar decisiones diferentes así que pues comenzamos bueno aquí tenemos a los nominados poncho cuendi y bárbara que están ahí a la espera de ver cuál será la decisión del público cómo irán los los votos aquí bueno se hace la conexión hacia la la casa para preguntarles qué tal cómo cómo están cómo sienten la nominación y bueno por algún lado pues reconocen la estrategia de jorge cómo ha jugado en estos en estos días y cómo no se enganchó cuando lo querían poner ahí con ellos en la no la nominación wendy dice estar tranquila estar contenta por 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 jorge poncho pues bueno quiere quiere ir contra jorge para final de cuentas les decía termina reconociendo lo que está haciendo jorge ahí en la casa bárbara por su parte pues bueno ella está en una situación más tensa más más difícil ahí parece que también los habitantes quieren que sea este bárbara quien se vaya también algo que vieron muy muy bien fue la visita de ponchito el hijo de de poncho dijeron que pues bueno vino a traer a la casa tranquilidad vino a cambiar un poco el ambiente de tensión que ya había ahí y pues bueno eso fue algo sumamente bueno para todos los habitantes aquí en el confesionario la jefa les pedía que en un mensaje de un minuto cada uno de ellos dijera que porque se quería quedar bueno wendy dijo que para que le siguieran conociendo para seguir divirtiendo el público para pues bueno tener en una experiencia todavía más grande y dentro de la casa poncho dice que porque tal vez no vuelva a repetir nuevamente un un reality quiere estar ya más cerca de su hijo y bueno bárbara dijo que porque ha sido honesta no ha también piensa que puede ser que ya no participe en un reality más pues así las cosas aquí vemos que ya se estaban levantando porque iban ya hacia el jardín que estarían en la fiesta la fiesta playa caribe así se llamó en esta ocasión ya veremos cómo cómo termina ya hemos visto las fiestas anteriores que a veces han subido un poco de tono por decirlo de alguna manera pero bueno veremos en esta ocasión qué pasa ya vimos la primera confrontación de apio frente a bárbara porque bueno apio le dijo a bárbara que si ha hablado mal de varios ahí en la casa y ella decía que no que no fue así y esto es porque estaban en una conversación ahí acerca de que de que ha sido más incómodo para ellos o con quien se ha sentido más incómodo a la situación más difícil poncho por ejemplo decía que lo de maricler que todo lo que ella comentó acerca de él y que en una semana pues no pudo hablar todo eso de él porque pues no una semana no es suficiente para conocerlo y bueno siguiendo con con poncho pero bueno él se sintió pues muy 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 contento por la visita de su hijo dice que ha sido lo más importante y de alguna manera dice que pues es mejor esto que le sucedió que el premio si es que no le llegase a ganar y bueno la barbie también compartió el por qué salvó a jorge dijo que estaba en una situación difícil porque también ella pensaba que no debería estar alguien nominado ahí en este caso pensamos que se refiere a wendy así que tuvo en la mente salvar a wendy pero al final de cuentas se decidió por jorge y bueno poncho dice que ya sea por liderato por salvación jorge sigue avanzando y en una de esas les va a colar hasta la gran final y por eso lo quiere sacar lo está retando prácticamente a que vayan un cara a cara pronto desde luego jorge va a tratar de evitar esa estrategia por su parte pues bueno apio se siente en la situación de que podría ser el el siguiente objetivo ya que después de la eliminación que muchos piensan que si podría ser bárbara pues bueno el cine infierno va a preparar una estrategia donde dicen que sería bueno que el cielo ganará el liderato y que todos los dominados sean del infierno para que el cielo tenga que salvar a alguien del infierno no no es tan buena estrategia pero bueno ellos piensan que podría resultar así también pues hubo situaciones incómodas ahí en la suite porque recordemos que barbie ganó el liderato pero resulta que bárbara dice que no puede dormir con alguien en la en la en la cama porque se mueven y demás en las situaciones que pasaron pues momentos incómodos la barbie durmiendo en el suelo al final de cuentas pues bárbara se fue a dormir ya al cuarto cielo después de pasar estas incomodidades y bueno después vimos el resulta y resalta un resulta y resalta incómodo de alguna manera le preguntaron a la barbie de la salvación al poncho a poncho mejor dicho de de jorge su confrontación y demás aquí tenemos también bárbara respondió acerca de que de por qué dormía la barbie en el en el suelo a ella ella no le parecían las respuestas pero bueno así las cosas compartieron algunas historias de sus relaciones amorosas que han tenido así que pues así las las cosas aquí vemos precisamente parte de la de la fiesta bueno una imagen de la fiesta donde pues bueno se dio la confrontación ahí importante que hablamos al inicio de bárbara contra apio principalmente porque bueno recordaban algunas situaciones difíciles que han pasado con otros habitantes y bueno al pie le recordó a bárbara que ella sí ha hablado mal y ha atacado algunos integrantes ella decía que no y bueno terminó una situación tensa se separaron los dos del del grupo se se disculpó con bárbara por el mal momento que le hizo pasar pero bueno así las cosas quien se ver y se irá el próximo domingo bueno parece que en esta ocasión todo está muy claro y será bárbara aunque se dice que quien tiene más apoyo es wendy y que de alguna manera todo el apoyo del tiene infierno se lo está llevando wendy y que ese es el motivo porque poncho estaría cerca de bárbara en los porcentajes y cabe la posibilidad de que si se puede ir se ve muy difícil pero bueno ya ya veremos por lo pronto wendy no saldrá todo quedará entre poncho y bárbara y parece ser que bárbara será quien se vaya y bueno bárbara ha tenido situaciones que le han ido más en la casa será que poncho se quede y sacar a jorge de la casa que piensen ustedes para los comentarios que más el canal hasta el próximo vídeo